hola chicos como es el video, esto me quiere hermano, recuerdo el lego nichigo de kai, j, col, se y logui nichabede de 5 ninchas recuerdo alguna vez el lego nichigo de 5 ninchas pues yo si recuerdo el lego nichigo de 3 para 1 recuerdo porque el 5 ninchas el lego nichigo pareció el kai, j, col, se y col y logui nichabede pareció de 5 ninchas recuerdo de los dibujos como quien nincha vede, quien nincha vede, eso lo oi el recuerdo pero dejame abajo en comentarios por youtube por favor tomar like soy profesora tu chico tu becquera youtube tu becqueras, bye de youtube, te veo ahorita bye